En un momento le empezaba a platicar que todos aquí hemos utilizado azúcar de caña para endulzar nuestras bebidas y alimentos. Y les dije, sí, pero tráigala porque yo no platico nada más de si vosotros sí lo uso, sí lo pongo. Actualmente ha sustituido este producto de origen natural, digo natural, por endulcorantes artificiales. Lo acompaño a ver la siguiente nota. Durante siglos, el azúcar de caña ha sido utilizada como el ingrediente perfecto para dar el toque dulce ideal en las preparaciones de comida. Sin embargo, conforme fueron aumentando los niveles de obesidad relacionados con factores como el sedentarismo y los excesos en alimentación, estalló el boom de los productos reducidos en azúcar. Esto, que surge como una estrategia aparentemente beneficiosa para la salud, en realidad no lo es tanto y solo busca evitar la sanción del etiquetado frontal que señala alto en azúcares, sodio y grasas. A partir de esto, la industria alimenticia empezó a verse forzada a sustituir el azúcar de caña por edulcorantes artificiales, que son básicamente todas aquellas sustancias químicas que intentan imitar el sabor del azúcar y su función como endulzante. El riesgo de este cambio para la salud humana, principalmente para niños y personas con comorbilidades, tiene que ver con el hecho de aportar sustancias químicas al cuerpo, que tienen efectos perjudiciales para la salud. ¿Listos? Bueno, pues esta adicción de químicos que tiene como objetivo sustituir el azúcar natural y por lo tanto evitar unas etiquetas que le ponen a los productos, no es de ninguna manera más saludable. Es químico, solamente busca imitar el sabor original del azúcar de caña. Queda esto como una reflexión, si en verdad vale la pena dejar de consumir azúcar natural para consumir químicos. Yo empiezo a sospechar que mejor nos quedamos con lo tradicional, con lo natural, con lo que nuestras abuelas han usado siempre en la cocina, porque azúcar solo hay una y es de caña 100% natural. Digo, se lo dejo de tarea.